¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ni a más a mi canal. Bueno, como habéis visto en el título de hoy y en la miniatura, hoy vamos a hacer ¿Qué hay en mi iPad? Bueno, en mi iPad, no. En mi tablet, porque yo no tengo iPad. Pero empecemos, ¿vale? Esta es la funda de mi tablet. Tiene como así tipo skin care y eso. Y atrás es tipo así, así transparente. Y tengo aquí una pegatina de Stitch. Vale, vamos a abrirlo. Hacemos así. Y la estoy cargando, por eso está este cable aquí. No es por nada de alguna cosa rara, pero bueno. La encendemos y así es el fondo de pantalla. Hacemos así y pues así es de primera vista. Os voy a explicar para qué es cada aplicación y eso. Bueno, aquí tengo un widget. Y aquí esta aplicación se llama Vita, que es la que utilizo para editar estos vídeos. Después tengo TikTok. Aquí. Aquí tengo YouTube. También tengo Google. Bueno, Play. Play Store. También. Vale, después aquí tengo Netflix. Aunque nunca la utilizo tanto. Después aquí tengo Pixar. Para editar las miniaturas y todo. Aquí tengo Phantom. Que aquí es donde hago, pues, las miniaturas también. El reloj. Aquí tengo el reloj. Aquí tengo cámara. Mirad. Bueno, cámara. Aquí ajustes. Aquí tengo Google. Google. Aquí tengo el calendario. ¿Vale? Aquí, pues, galería. Todo el mundo sabe lo que es galería. Chrome. Google Chrome. ¿Vale? Google Chrome. Y por último tengo Gmail. Esto es lo último que tengo de esta página. Y pues, esta sería toda esta página. Pero si hacéis así, aquí tengo otra página. Después aquí tengo otras páginas, pero no hay nada. Así que, nada. Esta sería más o menos la última página, se podría decir. Bueno, tengo un widget que pone Bonjour y I God Night. O sea, Bonjour y I God Night. Y después de aquí tengo uno que pone A Main In Love. Bueno, aquí tengo internet de Samsung. Bueno, aquí más bien tengo, ¿cómo se dice? Pues, juegos. Aquí tengo Photo Room. Que es para quitarle el fondo a tus fotos y eso. Aquí toca Live World. ¿Vale? Todo el mundo sabe qué juego es este. También tengo contactos aquí. ¿Vale? Contactos. Aquí tengo mensajes. Aquí tengo YouTube Studio. YouTube Studio. ¿Vale? Después tengo Monkey. Bueno, el jueguito este es... Es súper chulo. Es tipo de ir juntando las frutitas y así vas creciendo y eso. Slink Kong. ¿Vale? Que es un juego también muy chulo. Bueno, os lo voy a enseñar cómo se juega. ¿Vale? Porque es bastante chulo. Mirad. Ok. Uy. ¿Vale? Gratis. Si tú le das aquí... ¡Oh! He ganado el premio más gordo. ¡Sí! Bueno, también tengo Chat Master. Que también es un juego. Mis archivos. Happy Color. Que este juego, cuando estoy nerviosa, he acabado de hacer un examen. Me gusta mucho. Porque es tipo de pintada así en esto. The Baby in Yellow. Que es un juego de terror. ¿Se podría decir? También tengo Shake.io. Que no sé qué es esto. ¡Ah, sí! El del gusanito. Y por último tengo esta. Que es la aplicación donde he hecho todo esto. Eso sería todo. Bueno, espero que os haya gustado. Creo que cuando haya, cuando haya tipo, hecho otra forma y todo eso, yo creo que os lo voy a grabar también. Porque esto lo utilizo un montón y pues yo creo que así se ve más aesthetic. Así que muchas gracias por ver. ¡Adiós! ¡Mua!